Luchar conmigo, ¿acaso un dios no nos protegerá? ¡Ja, ja, ja, ja! La historia que contamos pasó en realidad Dos personajes van a luchar David pequeño joven, como todos lo ven Correa gigante, fiel y fuerte Pero David, joven valiente Con sus compilas, se va a enfrentar Con brillante armadura, voy a hacer resaltar Con barlos en el pueblo de Israel Yo soy goleán ¿Quién? ¿Quién me puede vencer? Mandando pequeñines, risa me da ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso no hay un hombre Que me pueda enfrentar? Porque con estos niños Jugaré Pero David, joven valiente Con cinco piedras, se va a enfrentar Con brillante armadura, voy a hacer resaltar Volándose en el pueblo de Israel Yo soy David ¿Quién? Uh, preguntó Goliath Mi Dios es eterna ¿Nos creó a todos? ¿A quién? Tan bien a ti, Goliath Con eso yo confío En que Dios me dará el poder Y esa gran bocota Cerraré Pero también, joven valiente Con cinco piedras, se va a enfrentar Saco dada en su boca, y al señor moró Tomó una piedra, se preparó Con precisión a punta, seguro disparó Y en medio de la frente le acertó Ese bocada, pronto se va a caer Se tambalea, no puede ver Tiene el poder del cielo, a David protectó Y a ese gran gigante le rotó Ay, mi cabeza, decía Goliath David El pequeñín Fue vencedor Feliz ¡Fue vencedor! Dimecó ¡Gracias!